Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a hacer una nueva serie, se va a llamar Legionarios SV, a través de la cual lunes o martes vamos a estar repasando la mejor actividad de nuestros legionarios durante el fin de semana. Vamos a agruparlo, vamos a dar distintas noticias de lo que consideremos más importante y lo vamos a ir mostrando en pantalla. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios. Ángel Alvarado es mi nombre, así que arrancamos con la primera de cinco noticias que vamos a tener para este primer video. Vamos a arrancar con los nombres conocidos en USL con números y es que Joshua Pérez y Walmer Martínez fueron los destacados en USL este fin de semana dentro de los salvadoreños obviamente legionarios. Joshua Pérez dejó una asistencia en la victoria de 4 a 1 de su equipo Tampa Bay Roadies ante Road Island. No ha comenzado como titular pero sí que está teniendo minutos. Joshua Pérez es una buena noticia en clave selección nacional, por lo menos para ampliar el roster de opciones que puede tener David Doniga para utilizar en la eliminatoria de junio. Dejó la tercera asistencia, es decir, la asistencia del tercer gol de los cuatro que marcó su equipo victoria contundente y que estaremos repasando durante esta semana sus minutos para poder hacer un análisis de lo que se viene para esta temporada en clave Joshua Pérez. En el caso de Walmer Martínez también dejó una asistencia en el caso del futbolista de Monterrey Bay en la derrota de su club 2 a 1 ante San Antonio. Lastimosamente no significó traducirse en puntos pero hay que acotar que Walmer Martínez ha dejado su segunda asistencia del torneo y de hecho lo ha logrado en partidos consecutivos. Ha comenzado como titular la temporada, ya tiene dos asistencias, ojalá que sea un muy buen concurso para el bueno de Walmer Martínez porque a buen nivel realmente es un recurso muy útil en clave selección nacional. La segunda de las cinco noticias es el buen quehacer de Daniele Fuentes y su racha positiva en las centellas del Necaxa. Este fin de semana las centellas recibieron al Querétaro en partido de la liga femenil MX. Pues bueno, Daniele Fuentes volvió a marcar gol contra Querétaro. En ese momento significó el 1 por 0 para el conjunto local a pesar de que lastimosamente no pudiesen mantener el resultado y empataran, encajaron un gol con lo que se dieron un punto a los o a las gallas blancas del Querétaro. Aún así, Daniele Fuentes anotó y ha dejado dos situaciones. La primera es que se confirma como la máxima goleadora de las centellas del Necaxa en lo que va del torneo clausura 2024 de la liga MX femenil. Lleva cinco anotaciones hasta el momento. Además, es su segundo partido consecutivo marcando. Los goles de Daniele Fuentes en este periodo fueron en anterior jornada contra el Juárez, marcó en la derrota 1-3 de su equipo y en este empate 1-1 contra Querétaro. Repetimos, lleva cinco goles. La compatriota Karen Fuentes, también salvadoreña, lleva dos. Así que son hasta siete anotaciones que las centellas del Necaxa tienen con firmas de salvadoreñas entre sus filas. La tercera noticia es la de Marlon Vargas y es que el futbolista del Colorado Rapids 2 sigue levantando la mano como protagonista, no solo para su club. Yo creo que ya va tocando la puerta de selección nacional y si bien es cierto y lo mencionaba Hugo Alvarado en algún momento, es una liga de desarrollo y creo que esto es un punto para el que hay que tener cuidado al momento de analizar a ciertos futbolistas. Pero cuando ves que hay jugadores que están muy por encima de la liga, que ya debutaron en MLS y que podrían dar un paso fundamental en su carrera en el corto a medio plazo, pues es evidente que también tienes que irlos valorando en clave selecta. En el caso de Marlon Vargas, puntualmente porque ha arrancado la temporada de la MLS en Ex-Pro, goleando. Este fin de semana, Colorado Rapids enfrentó al LAFC de Nathan Ordaz, que por cierto fue titular también con el conjunto Angelino. Sigue entrando en la rotación del primer equipo, pero como está jugando muy poco, le están dando oportunidades en el equipo de MLS en Ex-Pro. El punto es que se enfrentaron uno a uno entre Colorado Rapids y LAFC. En tanda de penales fue el conjunto Angelino el que se llevó el punto extra, pero en tiempo regular Marlon Vargas marcó gol de final que representa su tercer gol en la temporada. En cuatro partidos ha anotado tres goles, pero si reducimos únicamente a MLS en Ex-Pro, son tres goles en tres partidos anotado en cada uno de los tres juegos iniciales de esta temporada de MLS en Ex-Pro. El único partido en el que no pudo anotar fue de US Open Cup, pero como es otra competición, pues digamos la valoramos diferentes. Tres goles para el bueno de Marlon Vargas, líder goleador de su equipo y que realmente ha comenzado la temporada como acabó la anterior y es on fire. La cuarta noticia, aunque aquí englobamos varias cosas dentro de uno, son los choques entre clubes salvadoreños que dejaron resultados interesantes. En MLS, LA Galaxy se enfrentó al Seattle Saunders con victoria para el conjunto angelino, uno por cero sobre Seattle. Seattle que no ha comenzado bien la temporada, Alex Roldán fue titular con su equipo, prácticamente jugó la gran parte, la gran mayoría del partido y Eric Zabaleta le tocó que ingresar en el minuto 31, ya que hubo una lesión de Cáceres, entonces Zabaleta entró por segundo partido consecutivo, tuvo minutos con LA Galaxy y aunque obviamente puede ser coincidencia ya a partir de lo que se viene en la temporada lo iremos viendo, pero dos partidos del Galaxy con Eric Zabaleta en cancha y dos victorias. Casualidades, no, son datos. En la Liga de Colombia, Alianza enfrentó al Deportes Tolima, el Alianza de Mayer Hill en el que Mayer fue titular, recordemos que no había visto demasiados minutos con selección, entonces pudo tener actividad. Este choque se realizó el pasado viernes, fue el primer choque salvadoreños de este fin de semana. Brian Hill arrancó en el banquillo, entró en los últimos minutos del partido, obviamente había visto más actividad ante Honduras y me parece que por eso pudo recuerdarse un poquito más. Al final fue victoria de Deportes Tolima 0-2 en campo de Alianza, que ojo, tiene un muy mal momento en Liga y ya el día miércoles comienza la Copa Sudamericana, así que tiene que cambiar el chip. Yendo a USL tuvimos dos choques más de salvadoreños. Por una parte el Oakland Roots de Brian Tamacas se enfrentó a las Vegas Lights de Sander Romero. Ninguno de los dos salvadoreños tuvo actividad en el caso puntual de Tamacas, ya sabemos que viene de tres partidos con la selección nacional y me parecería o me parecía coherente que no tuviese actividad, que se le guardase un poquito de cara a los siguientes encuentros. Ninguno tuvo minutos en el partido, pero bueno, al final la victoria fue para el equipo de Sander Romero y en el otro encuentro entre salvadoreños, el Orange County de Cristian Sorto derrotó 1-0 al FC Tulsa de Justin Portillo y Camilo Ponce. Camilo Ponce que tuvo minutos como titular, hubo un cambio de última hora en alineación del conjunto de Tulsa, así que pudo ver más minutos que en las anteriores jornadas. Qué bueno que estamos teniendo cada vez más salvadoreños en esta liga y que pueden ser opción para David Doniga de cara al corto, medio o incluso largo plazo. Y la última noticia que creo que nos debe alegrar de sobremanera es que Eric Cavalceta está de regreso. El central de la selección y también del San Carlos volvió a la actividad luego de cinco meses de ausencia, una lesión de larga duración que ya sabemos que lastimosamente impidió que Eric jugara con su club y también que pudiese llegar a selección nacional. Ingresó en el empate de uno por uno entre la Liga Deportiva Alajuelense, curiosidades de la vida ante su ex equipo, que empató a un gol por bando contra el A de San Carlos. Empezó en el banquillo, ingresó en el minuto 65, jugó más o menos 33 minutos, los 25 que quedaban para el 90 y los ocho que se dieron de extratiempo en el partido. Qué bueno el regreso de Cavalceta, tuvo bastantes intervenciones, algunos despejes, un par de duelos que enfrentó. Creo que esto hará bien que empiece a recuperar ritmo y en clave selección nacional es una enorme noticia recuperar a uno de nuestros mejores centrales hoy en día. Esta fue la primera cortina, la primera sección que hemos hecho de legionarios SV y aclaro legionarios únicamente refiriéndonos a los salvadoreños que juegan en el exterior, no utilizándolo como un concepto despectivo como se llegó a pensar en su momento. Pero bueno, espero que les haya gustado el video, si es así darle like y compartir para que más gente nos acompañe. Si todo va bien, esta semana venimos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chau, chau.